Buenos días, bienvenidos a AI Noticias. Hoy tenemos una noticia de última hora que está sacudiendo al mundo. Polonia ha dado un gran golpe a Rusia que nadie se esperaba. Además, seguiremos cubriendo la escalada de tensiones en Ucrania, donde la situación se ha vuelto crítica en los últimos días. En febrero de 2024, la guerra en Europa del Este alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Rusia, bajo la dirección de Vladimir Putin, logró una victoria significativa al tomar Avdivka, un centro clave de resistencia ucraniana. Este éxito no solo reflejó la superioridad militar rusa, sino que también jugó un papel crucial en la guerra psicológica, buscando desmoralizar a Ucrania y fortalecer el apoyo interno en Rusia antes de las elecciones presidenciales. La pérdida de Avdivka marcó una fase crítica en el conflicto, con Rusia intensificando sus ataques, especialmente contra la infraestructura energética ucraniana, dejando el 80% de las plantas de energía en ruinas. Este enfoque en la guerra energética destacó la vulnerabilidad de Ucrania, con ataques concentrados en áreas menos protegidas, mientras Kiev se salvaba debido a sus sistemas de defensa más robustos. Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, enfrentaba amenazas severas, con líderes locales llorando resistir a pesar de los inminentes ataques rusos. La crisis en Kharkiv simbolizaba la lucha más amplia de Ucrania por la supervivencia y la soberanía, destacando la necesidad crítica de más apoyo en defensa aérea, exacerbada por retrasos en la ayuda internacional. En Washington, D.C., el destino de un paquete de ayuda militar crucial de 60 mil millones de dólares para Ucrania colgaba en la balanza, con el mundo observando si el apoyo estadounidense podría inclinar el curso de la guerra a favor de Ucrania. A medida que se aproximaba una gran ofensiva rusa, la necesidad de municiones y recursos adicionales era urgente para que Ucrania pudiera sostener su defensa. La situación de Ucrania también tenía implicaciones significativas para los países del este de Europa y del Báltico, quienes veían la posibilidad de una victoria rusa como un riesgo de efecto dominó que podría alterar el equilibrio regional. En este contexto, el Congreso de Estados Unidos enfrentaba la presión de actuar rápidamente, aunque el financiamiento para Ucrania estaba estancado y la posibilidad de convertir la ayuda en un préstamo aún estaba en discusión. La pregunta que se plantea es si Ucrania perderá la guerra debido a la inacción de Estados Unidos o si el apoyo renovado de Estados Unidos puede permitirle resistir la presión rusa. La respuesta depende en gran medida de las decisiones políticas en Washington y la capacidad de Ucrania para soportar y adaptarse a las tácticas militares rusas. Gracias por sintonizarnos en AI Noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al día con las últimas actualizaciones y desarrollos de esta y otras noticias importantes. Tu apoyo es vital para seguir proporcionando cobertura de calidad y análisis en profundidad. Comparte este video con tus amigos y familiares y no dudes en dejar tus comentarios y opiniones. Nos vemos en la próxima emisión de AI Noticias.